La Real Academia Española no es una universidad, no es un centro docente. Es fundamentalmente un centro donde se trabaja sobre la lengua española y donde se hacen a la vez investigaciones punteras y avanzadas sobre ella. Pero tenemos una escuela de lexicografía, es la rama exclusivamente didáctica de nuestro empeño y en esa escuela desde hace años se vienen formando jóvenes lexicógrafos, la mayoría de ellos latinoamericanos, que muchas veces se incorporan después a las academias de la red de ASALE, entre ellas la colombiana, para contribuir a los trabajos en cada una de ellas, todos, por supuesto, coordinados en la política lingüística paquispánica. Este convenio es un convenio marco que, por una parte, contempla el intercambio de experiencias en el terreno de la investigación y, por otra parte, también atiende a esta posibilidad docente en la escuela de lexicografía y también en función del máster de lingüística pañispánica de la Universidad de la Sabana. En realidad ha venido a fortalecer extraordinariamente el desarrollo y la presencia de nuestra lengua en el conjunto de las lenguas del mundo. Estamos en una posición absolutamente privilegiada. Según el portal internacional The Ethnologue, que estudia estadísticamente las 6.900 lenguas que hay en el mundo, el español es la segunda por el número de hablantes nativos y la tercera por el número de hablantes totales. Esto indica una gran fuerza demográfica, pero eso debe de ser acompañado también de algo que sin duda producimos desde hace mucho, que es una poderosísima cultura en torno al español. Pero también es necesario que haya una investigación, un estudio, una atención a la lengua, cosa que las academias venimos haciendo desde nuestras fundaciones, pero que ahora también, por supuesto, podemos hacer desde las academias en convenio con universidades como la Universidad de la Sabana. El futuro es extraordinariamente esperanzador. La primera lengua es el chino mandarín, pero es una lengua que, por supuesto, tiene más de mil millones de hablantes en su propio país, pero que no tiene al momento la capacidad de expansión que tiene el inglés y que tiene el español. El inglés es la segunda por el número de hablantes totales, pero nosotros, los hispanohablantes, somos la segunda comunidad por número de hablantes nativos. En eso, el español gana al inglés. Pero más importante, incluso, que la democracia es la presencia del español en Internet, que en este momento es la tercera lengua, en el mundo de los negocios, que está a punto de ser la segunda, la producción cultural a la que antes me refería, y luego, lo que está sucediendo en algunos países de especial relevancia a nuestros efectos. Por ejemplo, en Estados Unidos. En Estados Unidos, en este momento, la comunidad hispana es la comunidad más potente, incluye 55 millones de personas. Estados Unidos se está convirtiendo en un país bilingüe y los datos del censo norteamericano para el año 2050 hablan de que, entonces, ese gran país tendrá 400 millones de habitantes, pero de ellos, un tercio será, ni más ni menos, hispano. Colombia es un país merecidamente distinguido como un faro del español, no solo para la comunidad hispanohablante global, sino para todo el mundo. La prueba está en el uso del español por parte de los colombianos, está también en la atención que Colombia como país le ha prestado a nuestra lengua, índice de ello es que la primera academia de la lengua creada fuera de España es la colombiana, que va a cumplir 150 años. No cabe duda de que estamos viviendo en una auténtica revolución provocada por la tecnología digital, que está afectando a todos los órdenes, al económico, al político, incluso también al personal, y no digamos al cultural y lingüístico. Esto siempre ha ocurrido así, por ejemplo, en el siglo XIX, cuando irrumpió el telégrafo, aquello fue una gran novedad tecnológica, y en los telegramas se mandaban mensajes con palabras, y la manera en que se escribían los telegramas era una manera peculiar, con determinadas licencias, con abreviaturas, con palabras cortas, con verbos simples, sin nexos, etc. Algo parecido está ocurriendo ahora con las nuevas redes de comunicación digital, y todos tenemos que tener muy claro que en esas redes cabe utilizar licencias, como son las abreviaturas, etc., pero que debemos de mantener, por supuesto, la ortografía y la dignidad prosódica y gramatical de nuestro idioma en otras situaciones formales. No podemos escribir del mismo modo un WhatsApp que una carta al decano de nuestra facultad solicitando, no sé, el reconocimiento de una convalidación de estudios o cualquier otra cosa, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, también a los estudiantes de español, les diré que si las academias trabajamos a favor de la lengua y yo creo que hacemos una tarea meritoria, más importante que la tarea de las academias a favor de la lengua es la tarea de los profesores, de los maestros. En el sistema educativo es donde hay que insistir en que un objetivo principal es enseñar nuestra lengua a los jóvenes para que la manejen óptimamente, tanto de manera oral como de manera escrita. Gracias. 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 Gracias.